Y hoy es viernes, de mates y noticias, con este equipazo. Con este equipazo, les saludamos. Buen día, Mónica Revilo. Buen día, Alfredo Flury. ¿Cómo les va? Buen viernes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿bostes? Buen viernes, ¿cómo andan? Estamos terminando la semana. Semanita, poquito intensa. Poquito, tranqui, tranqui. No, no, y la flotillita de postre va a ser la sesión, la apertura de sesión en el Congreso de la Nación con Javier Milei a la noche. Va a ser un show, güey. No te lo podés perder. 21 horas, ¿qué horas? Es para mí. Es bueno, porque tenés que ver alguna serie de Netflix, entonces, o de Netflix, o de alguna de las... Bueno, vos sabés que hay que ver un poco ciencia ficción. Algo. Pero es muy coherente con esta idea de... Terrible, terrible. Se vino terrible. Oye, venido. Me agarro el agua, me la camuflo y... No, no, o sea, que encima que te soluciono los problemas, me los chiles, por favor. Pero todos los problemas solucionan, no solamente el tema del agua. Eso es como mi madre. ¿Qué es el problema de tener el chile? No importa. ¿Pero quién te lo solucionó? No, ese me lo solucionaste re bien. Claro, siempre lo soluciono yo los problemas. Por eso yo soy como una tía para ellos. Bueno. Me dijo madre recién que sí lo mato, pero bueno. Bueno, agradece que no te dijo abuela. No, no son así. Bueno, Andrés presenté el tema, vamos, porque si no lo vamos... No, vamos mal. Es que también el tema... Somos los únicos serios en esta mesa. Pone orden, Arriba, dale. Bueno, veníamos hablando de lo siguiente. Hoy a las 9 de la noche, Milley en esto de imitar el modelo político norteamericano, si bien no imita las medidas económicas, ¿no? Porque lo que hace Biden o lo que plantea Donald Trump, que es... Va a ser un proteccionismo... Ya lo planteó los otros días Donald Trump en el mismo congreso donde fue Milley, que va a ser un proteccionismo a ultranza, Milley a contramano plantea la liberalización de la economía. Bueno, Milley en esta imitación del modelo norteamericano político va a hablar en el congreso a la noche, como se hace en Estados Unidos, en vez de hacerlo a la mañana. O sea, pero únicamente va a imitar el show. Sí, y además de hacerlo sentado, como ha sido siempre, junto al lado del presidente del congreso, la presidenta del senado, lo va a hacer de pie, con un banquito, por supuesto, frente a una atril. Frente a una atril. ¿Cómo se hace en Estados Unidos? Toda una apuesta diferente. Sí, sí, sí. Por supuesto, lo más importante de esto son... La verdad es que lo importante de Milley no son estas cuestiones, que es marketing. Son detalles menores. Lo grosso es de qué se va a tratar el discurso político. Sí, sí, sí. Dicen que va a haber una fuerte carga hacia toda la herencia por la situación que se está viviendo. Es una de las cuestiones. Anoche escuché, no sé si ustedes escucharon aproximadamente lo mismo, que lo está escribiendo de puño y letra. Que lo está escribiendo de puño y letra. Todos, sí, exactamente. Él lo está escribiendo de puño y letra. Bueno, él se juntó en las últimas horas con legisladores de la Libertad Avanza. Algunos de ellos filtraron parte de la charla, donde señalan que apuntaría a bajar un poco los decibeles respecto de esta política de tensión, de enfrentamiento, de cruces, con la casta, como él la llama, de cara a lo que él necesita en un año legislativo, como es la aprobación de la ley ómnibus, o el desguace de la ley ómnibus, como fuere, pero necesita de la va legislativa. Y no lo tiene. Entonces necesita bajar un poco la tónica de su discurso confrontativo, agresivo, en algunos casos hasta falto de respeto, digamos, con gobernadores, por el caso de Ignacio Torres de Chubut. Entonces se menciona que llamaría a un gran consenso nacional avanzar con una línea de diálogo y demás. Pero... ¿Vos te pareces? Yo no creo, no sé. No lo veo que me irá haciendo eso. Bueno. Que borre todos los tweets que puso esta hora. Bueno, a ver. Eso como parte de una estrategia que paralelamente no es contradictoria con seguir golpeando por otro lado, quizá de otra manera, digamos, pero seguir en la línea en la que viene. O sea, tratar de ir trabajando en paralelo con ambas estrategias. Será así. Lo de la pesada herencia que sabemos que lo va a decir. Sí, sí. Sí, bueno, pero eso creo que va a copiar a casi todos los presidentes de todas las épocas que siempre le echaron la culpa a él anterior. Ojo, te estoy hablando de todo, ¿eh? Vos lee y escucha, tomate el tiempo de escuchar. Estoy de volver a ver, a buscar en todos los presidentes anteriores y las presidentas, todos y todas, le echan siempre la culpa a la anterior. Esto es lo que recibimos y por eso. Todas, ¿eh? Entonces, bueno, cambiemos un poco, podré cambiar un poco el libreto. ¿Sabés qué me acordaba yo? Siempre ha sido, nunca ha sido a las 21 horas como plantea Javier Milei en la jornada de hoy, siempre ha sido en horas del mediodía. Y me acuerdo que los gobernadores sabían viajar para ir a escuchar esto. Es algo, era algo lo que... ¿Qué gobernador va a viajar ahora? No, pero era, además era protocolo. Era protocolo. ¿Ahora quiénes van a ser los gobernadores que van a viajar? Porque está peleado con casi todos. Exactamente. Y ayer hubo una reunión importante, vos planteabas, Alfredo, la reunión de Milei con sus diputados nacionales de la libertad de avanza. También hubo reuniones de los distintos bloques opositores, opositores más confrontativos, opositores más dialoguistas. Y lo que están evaluando hasta minuto a minuto es cómo reaccionar a lo que ya dan por hecho que más allá de un llamado al conceso los va a increpar, los va a atacar. Entonces, hay que ver cómo reaccionan si deciden levantarse e irse, por ejemplo, si llega un punto que la cosa se pone tan violenta que deciden levantarse e irse, cosa que yo creo que no va a suceder, porque eso sería dejarle campo orégano a él para que se victimice, para que Milei se victimice de que la casta lo deja solo. Entonces, habrá que ver también el punto clave, es el contenido del discurso, además de la forma, el fondo del discurso, donde al final tendría un anuncio que todo el mundo viene diciendo que sería monetario. Sería la competencia de monedas, una dolarización encubierta o apertura del cepo. Bueno, hay muchos rumores al respecto, Alfredo. Sí, sí, hay varios rumores de eso. ¿Pero están dadas las condiciones económicas para una dolarización encubierta, como dice André, o no? A ver, Caputo le baja el perfil. Hace rato viene bajando el perfil a esa posibilidad. De todas formas, hay un dato que no es menor. Fíjense que los dólares, tanto el dólar blue como el MEP, básicamente, están casi rozando los mil pesos. O sea, han bajado, y él contó con la inquisición, ha bajado mucho. La brecha con el oficial se ha achicado sobremanera, pero me parece que todavía no están dadas las condiciones, por lo menos para la dolarización, ni mucho menos. Sí, quizá, por una competencia de monedas, y es probable, yo coincido con Andrés, en que seguramente algún anuncio en esa materia va a haber. Lo que sí está claro es que gran consenso nacional o seguir castigando a la casta y demás, a ver, el discurso de mi ley es incógnita hasta para los mismos libertarios. No saben con qué te puede salir. Para mí va a mantener el mismo tono que lo viene sosteniendo en el discurso ante Davos, en el foro de Davos, en el discurso en el congreso de ultraderecha con Donald Trump en los Estados Unidos, el discurso en Israel, lugar donde va. Hay que reconocer que el tipo es coherente con lo que dice, sostiene su discurso. Vos después de ahí podés estar de acuerdo o no, pero evidentemente lo que a mí me parece es que él tiene que plantear un futuro de una, como le gusta decir, una luz al final del túnel, porque la gente la está pasando muy mal y la va a pasar peor todavía en estos meses. Sí, pero por eso digo... Entonces el futuro tiene que ser un futuro optimista y lo tiene que lograr con la dolarización, la baja de la inflación y como que esas sean sus metas, que yo no dudo que ocurra realmente o que sean beneficiosas para el país, por ejemplo la dolarización. Pero algo tiene que entregarle a su audiencia. Sí, yo más que pensar en toda esta apuesta, el show, o qué digo, o si castigo a la casta o no castigo a la casta, lo importante es que la gente hoy la está pasando mal, la va a seguir pasando mal y necesita respuestas del presidente de la nación. Y no creo que esta noche las vaya a dar. Vamos a ver, ojalá te equivoques. Ojalá, pero te juro que ojalá yo me equivocara, pero hay que hablarle a la gente, no hay que hablarle a los otros políticos, no hay que hablarle, hay que hablarle a la gente que hoy siente que la casta es ella, porque la está pagando la gente, todos los argentinos y todas las argentinas. Bueno, pero sin ningún lugar duda, no sé en qué consistirá el discurso de mi ley, es algo histórico por el horario, por la forma, por todo lo que es la estructura muy parecida a Norteamérica. Lástima que, bueno, vivimos en Argentina, no somos argentinos. No, bueno, yo ahí diciendo con vos, Silvina, no me da lástima vivir en Argentina, me da orgullo vivir en Argentina. A mí no me gustaría vivir en Estados Unidos. No, 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 interpretate mal, es la copia, ¿no? Es la copia, ¿no? A mí también me siento orgullo de ser argentina. El hecho de la lástima es cuando vos querés copiar a alguien. Ojalá que copiara el amor del país que tiene en Estados Unidos. No hay que copiar a nadie, hay que hacer el proyecto propio. No, bueno, a ver, yo insisto con que más allá de la puesta, de los horarios, de la tril y demás, que son cuestiones accesorias, digo, me parece que necesariamente y en función de los objetivos que tiene mi ley, va a tener que tender, comenzar a tender puentes con el Congreso. Y si no... Y esta es la ocasión, porque tiene que... Hoy diciendo con vos, Alfredo, en todo, ¿eh? Hoy diciendo con vos, Alfredo, en todo. Y no va a gobernar, vos ayer le dijiste, es un autócrata, vamos rumbo a la autocracia. ¿Va a gobernar por descrito? No va a plantear que el Congreso, bueno, si aprueba, no aprueba, bueno. Y mirá lo que pasó con lo de las universidades, que habían creado... Bueno, pero vos no podés gobernar todo por DNU. El DNU pasa por el Congreso tarde o temprano. Ya lo sé, pero bueno, en ese caso se victimizará y dirá, mirá la casta, me está poniendo, me está bloqueando. Pero te lo pueden voltear. Irá de vuelta y así. Vas a... Pero te hago una apuesta, Alfredo. Yo también creo que sin puentes no se puede gobernar. Estoy totalmente convencida. Pero esa era la lógica de la política tradicional, Chico. No, ya sé. Y esta no es la política tradicional. Ya sé, y lo ha demostrado, digamos, en estos dos meses y pico de gestión, ha demostrado que claramente él va a contramano de esta estrategia, justamente de, digo, en clara... Un político profesional. Es que si hubiera sido electo presidente, que estaría tendiendo puentes. Bueno, claro. Por supuesto. Masa también, obviamente. Pero esto es otra cosa diferente. Él va a seguir con su... Para mí, el lunes lo hablamos, por supuesto, con el diario del lunes. Pero hoy, anticipándonos a los hechos, me parece que él va a tratar de seguir maximizando su perfil que lo llevó a la presidencia. Y está gobernando de ese modo desde hace 60 días. Y me parece que va a tratar de continuar así. Sí. Yo, de ahí a que le dé resultados, bueno, cada uno es valorado. Yo me quedo con la palabra que viene repitiendo él, es que es tabula rasa. Tabula rasa es que no me importa el pasado de cada uno, el prontuario, el pedigrí. Mientras estén de acuerdo con mis ideas, bienvenidos sean, se suman al espacio. Es que en ese armado político, Alfredo, lo que plantea Miguel es incoptar la estructura del PRO. Por ejemplo, se juntó con el que era candidato a gobernador de Provincia de Buenos Aires, ahora se me fue el nombre, lamentablemente, que era el que iba a ser el presidente del bloque, porque iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, Ritondo. Se juntó con Ritondo, el presidente del bloque del PRO. Él lo que está planteando Milay, proyectando el año que viene, elecciones de medio término, es hacer una alianza política con el macrimo, con el burrichismo, con el PRO, e ir juntos. Y él sostiene que va a sacar el 60% de los votos. Sí, hay que ver cómo le va a ir económicamente. El único puente que va a tener es aquel que se, obviamente, va detrás de Milay, no a disputar la conducción. Entonces, si vos decís, bueno, yo me sumo a la fuerza de libertad de avanza, pero atrás del vagón. Sí, sí, sí. Atrás. Bueno, ahí coincido con Silvina, todo dependerá de cómo... Claro, cómo te va económicamente. De cómo te va de la feria, ¿no? El pueblo te dé el voto, pero después te castiga, no es que tenés el apoyo... Es que para el 2025 faltó una vida. Falta una vida. Una eternidad. Me parece que también, más allá de hacer un repaso por la herencia, hacer un diagnóstico de la situación, como la hizo cuando recibió el mando de presidente afuera del Congreso, donde exageró algunas estadísticas, exageró el 15.000% de inflación, bueno, dio números muy inflados de distintas cosas. Me parece que va a ir de vuelta sobre eso, va a profundizar sobre eso, va a dar algunos casos de presunta corrupción, el tema de los seguros de Alberto Fernández, sobre todo contra el albertismo. No lo veo yendo contra el kinerismo, contra el cristianismo, porque me parece que ese es un punto al cual no avanza, sino que se va a enfocar en el albertismo. Te lo anticipo, lo hablamos el lunes. Pero me parece que va a enfocarse el tema de los seguros. Sí, sí. Y va a hablar de medidas económicas. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Claro que sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Así que viernes 21 horas de allí, apertura de la sesión. Bueno, que lo vean todos. Esperemos que lo vean todas y todos. Que lo vean el pueblo, que lo vean la gente y pueda sacar sus conclusiones. Si arranque y no estoy frente a la pantalla, que empiecen nomás. Sí, sí, yo también. Abrimos el Guasapero del 351. ¿Te ves que Alfredo tiene planes para esta noche? Yo también. Ah, y Revi también vos tenés plan a Revi. Y la verdad que yo tengo como plan que darme a leer a Javier Mileia. Y nosotros, yo también, no, Orión, nosotros estamos re mal. Bueno, nos botemos a tomar nomás que voy a ver Javier Mileia. Estamos para... Cerveza con papas fritas. Es algo show, hermano. Qué lindo, qué placer me da leer estos mensajes. A ver, contá, a ver. Matilde Pradales de Villa Allende. Concuerdo con Andrés. Ay, no, ese no. Lo leo desde el primer mensaje que tengo. El tipo se ríe de todos. Tender puentes sería milagroso. Bueno, gracias, Matilde. Sería un milagroso. Por otro lado, Alfredo Torres dice... El panelista está alineado con las ideas de mi ley. Es clara su adunción. No es crítico, bueno. No sé a qué panelista se refería. Yo puedo exceder a reunir a mí. A lo homónimo. Me he abocado. Luis dice, hola chicos, buenos días. Coincido con Mónica. No tengamos tantas expectativas. No nos olvidemos que aparte de ser ideológico, hay cierto amateurismo en el manejo del gobierno, dice Luis. Bueno, yo creo que está todo fríamente calculado. Nos diga, no sería un día que festeje el energúmeno de mi ley. Gabriel dice, buen día. Mi ley habla de esclavos. Frenará un poco, pero después va a venir por todo. Guillermo Lescano dice, ¿qué les pasa? ¿Tienen terror a lo que diga esta noche el presidente? El presi. Bueno, va con ese el presi, ¿no? De los seguros del gobierno peronista acá no dicen nada. Vamos, muchachos, más humildad. Humildad, falta la H. Y menos militancia. Nos dice Guillermo que nos da conto. Bueno, pero es que es la manera que tienen de atacar. Está bien. En la realidad es la manera que tienen de atacar, que estamos militando. Ojo, no solamente a nosotros, ¿no? A cualquiera que opine distinto. ¿Al periodismo? Al disidente. A cualquiera que opine distinto. Al disidente. Miguel Tulian dice, está bien lo que hace mi ley. Que hable, que haga, que denuncie. Queremos leer tu opinión. Esta es la de Miguel Tulian al 351-564. A ver lo que estamos recibiendo en este preciso momento. En este caso, Cecilia de Tanti, mirá. La conozco, Cecilia nos escribe todos los días. A ver, ¿qué dice Cecilia? Durante cuatro años, ¿no les pareció escandalosa la inflación? Ahora están inflados. Más abajo, Cecilia de Tanti. Cecilia, hemos venido hablando de la inflación. Todo el tiempo, durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Es más, un productor nuestro, siempre me sorprendía por cómo le pegábamos a Alberto Fernández. En mi caso, en particular, cuando decíamos que no estaba recuperando el gobierno que se hizo. No había forma. No había forma de hablar a favor. De ser lo más parcial posible. Claro que sí. Bueno, más mensajes de Víctor de Cuesta Blanca. Dice hola niños y niñas de Crónica Matinal. Niños y niñas, qué hermoso. Gracias para los niños y niñas. El presidente argentino no puede ser masipallo, dice Víctor de Cuesta Blanca. Miguel Botegal dice, Andrés, viene arriba. ¿Quién? Andrés dice, no le contestes a los trolls. Bueno, es verdad. No hay que dar lentidado a los odiadores y a los que agreden. Además, porque siempre te contestan igual. Vos te das cuenta porque tienen un solo discurso. David, a ver, hola. Mi ley se aprovecha de la nobleza, como decía el Chapulín. No me acuerdo de comer la frase. Se aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan de mi nobleza. Bueno, muchos mensajes al 351-564-4048. Habrán notado que leemos todos los mensajes. Sí, claro que sí. A favor, en contra. Yo en general leo más los que están a favor míos. Claro. El primero que lee es el que está a favor de él. Yo se lo puedo asegurar. Hablando en serio, ¿no? La Argentina está en una situación difícil económicamente, socialmente. No creo que sean momentos para pelearse, sino en la unidad, en el marco de la unidad. Que lo debería entender el primer mandatario argentino. En el marco de la unidad, sacar el país adelante entre todos. Yo creería, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, por supuesto. Estoy de acuerdo, por supuesto. Chicos, chicas, niños y niñas, como dijo Víctor de Cuesta Blanca. Niños y niñas a partir de ahora. ¿Qué le levanto? ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? Víctor de Cuesta Blanca. Víctor de Cuesta Blanca. Me levantaste el ánimo este viernes. Muchísimas gracias por venir a esta mesa del viernes. Gracias. Que tengan lindo fin de, buen proyecto para el viernes. Que bueno. Nosotros lo vamos a ver a Mila y ustedes van a estar disfrutando. Que la pasen linda. Chau, gracias.